Fundamentalmente la idea nace de parte del equipo en torno a promover un diálogo con las distintas instituciones acerca de un fenómeno que es súper complejo como el incesto entre hermanos o en la familia. Creemos que nuestra intervención es uno de los elementos más complejos en los casos de abuso sexual porque la familia muy bien no tiende a querer reparar el daño, por decirlo así, dado que hay un familiar que está incluido también como agresor. Entonces al ser una temática clínica súper compleja, nosotros pensábamos que era una posibilidad de poder conversar con otras instituciones acerca de la labor que hacemos. Creo que esta instancia donde intercambiamos conocimiento, reflexiones, experiencias respecto a lo que hacemos al interior de la Policía de Investigaciones de Chile es de vital importancia para que seamos reconocidos afuera como un ente que crea conocimiento.